¡Por qué será que te sigo a toda parte de vos! ¡Por qué será que no el corazón! ¡Por qué la buena tierra vaya siempre voy a dar tu voz! ¡Y yo digo que te sigo a toda parte de vos! ¡Por qué será que te sigo a toda parte de vos!